Estamos teniendo una mayor sinestralidad. Las tarifas del SOA se calculan en base a esa sinestralidad y no solamente por lo pasado, sino por lo que se espera. Podemos decir en este momento que el 2020 se comportó muy diferente a los años anteriores. Hubo una disminución importante en la sinestralidad. Sin embargo, en este periodo 2021 estamos volviendo lamentablemente a datos prepandemia. Estamos teniendo una mayor accidentabilidad, lo vemos a diario en todos los titulares de noticias y entonces lo que estamos proyectando es que haya mayor accidentabilidad. Esto, sin lugar a dudas, tiene un impacto en la estimación de las tarifas que se cobran producto de este segundo.